El propósito es, repito, venderlo. Ya hay estos posibles compradores. Y ese dinero, también lo que se obtenga por la rifa, es para salud pública, para equipos médicos, para mejorar toda la infraestructura de salud. Sobre todo, para la atención a los que no tienen seguridad social. A la gente más humilde, a la gente más pobre. Eso es, en general. Se llevan vendidos el 25%. Hay compromisos de compra de empresas, de organizaciones sindicales, para entregar a sus trabajadores, con el propósito de ayudar. Y también en los expendios de la Lotería Nacional. Más la labor de los billeteros, porque ya falta poco para el día 15 de septiembre. Y tenemos que vender los boletos. Yo hago el llamado a la gente para que, en la medida de sus posibilidades económicas, ayuden muchos empresarios, los que ya compraron, o los que tienen compromiso de comprar, van a entregar estos boletos a escuelas, a sus mismos trabajadores, en estos días. Porque vamos a estar informando cada semana, la semana próxima, cuánto aumentó. Y así hasta el día 15. Tanto por parte del ofertante que dio el primer adelanto que nos comentó. Sí, hay ya un adelanto, una entrega de recursos, como lo informó Jorge, de uno de los compradores. Incluso ya se firmó un contrato. Pero hay una cláusula en la que, si aparece otro comprador, pueda venderse el avión. Ahora sí que el que pague mejor, pague mejor, siempre tomando en cuenta el avalúo y lo haga más pronto. El primer interesado quiere pagar la mitad en efectivo y la mitad en equipos médicos. También con intervención de la ONU. En el caso del segundo, prácticamente todo es efectivo. Entonces, yo espero, porque nos deben de estar viendo, Yo espero que en pocos días ya se resuelva, en definitiva, lo de la venta del avión.